Hola a todos chavales, soy Elvionce y estoy aquí en un live de FIFA 16 y de hecho es el último live de FIFA 16 Porque ya el 13 saldrá la demo de FIFA 17 y se ha acabado el FIFA 16 Bueno, estamos aquí con mi super equipito como veis y tenemos dos nuevas incorporaciones Tenemos a un nada malo Messi 97 y a un Bale 95, nada mal, nada mal Bueno y dirás, pero este tío que te pasa en la cabeza macho, como tienes esto Pues bueno, os cuento, estos dos últimos de vez en cuando EA me daba jugadores chetados Y yo siempre los rechazaba, los vendía por cero, sabes, porque no se pueden vender en el mercado Y les dije que no me dieran más jugadores chetados porque quería conseguirlos por mí mismo Pero como el juego pues queda ya, pues eso, una semana para que termine y ya va a salir el FIFA 17 Pues estos dos últimos que me han dado he dicho, pues veníse pa' acá, veníse pa' mi equipillo Que vamos a hacer un, 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 vamos a cerrar la temporada en condiciones Bueno, este equipo no está mal, pero es que claro, yo es que no, no, no De equipos no, no, no podemos hablar porque tengo el machetado, realmente Tengo el machetado, con el tiempo, o sea, tengo el machetado Tengo ganas de FIFA 17 ya, eh, ya tengo ganitas Lo probé en la beta y, mmm, a mí me gustó, a mí me gustó Y lo del motor gráfico, pero bueno, no quiero hablar de FIFA 17 Eso, el 13, el 13, hablaremos de FIFA 17 largo y tendido Pero hoy, hoy vamos a pegarle una paliza a este buen hombre O a intentarlo al menos Y vamos a meter unos goles con Nitots Que hoy vuelve, hoy vuelve Nitots a la liga Estoy grabando esto exactamente, pues, o sea, vamos Grabo el partido y me pongo a ver el Madrid, básicamente Vale, vamos, he visto ahora el Manchester City y Manchester United Y no, no voy a comentar nada, no voy a comentar nada porque Vamos, que mal, que mal, que mal, que mal Popita es muy buena, pero el United no juega a nada O sea, juega a... Toma, Ibra, un balón así largo, alto, páralo Y haz lo que tú sabes hacer, crack Bueno, cuidado Y luego, pues, el City juega, pues, a... A dormir, a dormir, juega a dormir Y entonces, cuando estás dormido Pues aprovechen y te meten un puto gol Vale, vamos El resumen del partido Por Alex Viancé 2-1 ha quedado el Manchester City Del City han metido... Uf, no me acuerdo quién ha metido El primero no lo he visto Y el segundo lo ha marcado de Brin Solo contra el portero Que recordar Y el del Manchester United Zlatan, cómo no Zlatan Vamos, vamos, Cristianito, Cristianito Pase raso así Uf, chaval Vamos, desde aquí Bueno, había que intentarlo Siempre hay que intentar esas Porque quedan muy bonitas Aguanta, aguanta, Ramos Aguanta, mira Métese un poco cuerpo ahí Ya lo tenemos frenado Y ya, madre mía Ramos está De chetao en el FIFA 16 Cuidado, cuidado O la carta La carta normal No sé por qué no la he usado Pero desde luego La del Totti O sea, es exagerado Porque el resto Vale O sea, son buenos Pero es que Ramos Vale Vamos por Vita Me ha sobrado ese último recorte Le había dado ya el cuadrado Para tirar Pero Bueno, bien Esa falta no está mal Así hemos cortado la contra Y no me han sacado de amarilla Así que fenomenal Vale, vale, vale ¿Cómo se echa de menos Para la gente que nos gusta el fútbol? ¿Cómo se echa de menos La liga? O al menos yo cuando Porque bueno En verano Pues como que sabes Que no hay fútbol Y te acostumbras y tal Lo echo de menos siempre En agosto ya estoy en plan Por favor, que empiece el fútbol Ya, por favor Los fines de semana Ahí para ver algo ahí Con los amigos Pero Un momento Un momento Que está esto Que está la cosa aquí Y Dios mío Vale Pim, pom Vamos Pim, pom Sí señor No me acuerdo de lo que estaba diciendo Por cierto Se me acaba de olvidar muy fuertemente Pero A cambio Tenemos un gol Pase de Marcelo Y Messi 97 Ojo No me acuerdo absolutamente nada De lo que estaba diciendo Sí, que echaba de menos el fútbol En verano Echas al menos De menos el fútbol Pero lo echas más de menos Al menos me pasa a mí Cuando hay Un maldito fin de semana De selecciones Que vale Está bien Vi el partido de España Jugábamos contra el Echeste Si no recuerdo mal Le metimos un 8 Un 8 Un 8 Llegaraba a un 8 No, no me acuerdo Cuanto quedamos Pero bueno El caso es que Que le metimos una paliza Y no sé Es que Nunca tiene la misma O sea Selecciones Solo me gusta Uff Uff Mierda Cachisera mar Un poquito más a la derecha Y a ver si o gol Selecciones solo tiene emoción Para mí La Eurocopa Y el Mundial Y bueno La La Copa América También obviamente Me refiero a los A lo que son los Los torneos oficiales ¿No? Los grandes Pero la clasificación Al Mundial y tal Pues bueno Si es importante Pero Yo quiero Liga Es más emocionante Ver a Aquí A tu equipito Mierda Se la come Con suerte No, no se la ha comido Uff Y me gusta que en el FIFA 17 Haya vuelto la Premier League ¿Vale? Porque si es algo que Ya no tanto en la realidad Que también estaba la Premier League Un poco hecha Hecha un poco Los Los zorros Que se dice o así Vale, vale Nah Se ha parado porque estaban fuera de juego Pero Pero tío No puedes quedarte parado Sáltalo o algo Messi, por favor Por favor te lo pido, tío Como decía Que la Premier ha vuelto En forma de chapa O al menos la ilusión Por la Premier O al menos mi ilusión Por la Premier Pero bueno, yo que sé Tiene equipos en plan que Para FIFA Ha mejorado mucho ¿Sabes lo que te digo? El típico equipo FIFA O sea, el Manchester United Es el típico equipo FIFA ahora El típico equipo Que me voy a coger yo Básicamente Tiene a Zlatan Tiene a Poguita Tiene a Martial Que no es malo A Rashford Que bueno Que creo que No recuerdo cuando tenía Tenía 70 y algo Pero vamos Ya es oro Si no recuerdo mal Y de velocidad tendrá un montón Que es lo importante en FIFA Ya lo sabéis Y me ha gustado Y además Bueno, me ha gustado Que al final Voy a hablar Si es que Me lo sacáis Me lo sacáis Yo no quiero en realidad Vale, bien Bueno Que me gusta mucho Lo de Lo de Aguantar el balón Con la espalda Porque eso con Ibrahimovic Va a venir Muy fresco El problema es que la máquina Te lo hace también Bastante bien ¡Hop! ¡No! Era Y Debo engañarle A puntito estado A puntito A puntito No, no, no Aguanta, aguanta Bien Marcelo Grande Podrías desmarcarte un poco Weil Porque Vamos No No se desmarca Pues seguimos con Messi Bueno, o no Ahí Mete pie Mete pie Siempre Bueno O sea Me ha hecho falta Mi propio jugador Qué grandes Qué grandes Perfecto Venga Al centro Y Uh, qué buena Vamos Iniestita Solo Empálmala Bueno Deberías de haberla Empalmado un poco bien Iniestita Pero Pero bueno Vamos, vamos, vamos Estamos ahí 1-0 Y seguimos presionando Pam, pam, pam División 2 He quedado al final Me ha costado más En este FIFA Que en el anterior En el anterior Queda en primera Y este he quedado en segunda No puede ser Bueno, de aquí al martes Puedo subir a primera Para simplemente ¡Oh, no, no! ¡Sales al portero! Tenías que haber salido Si es que te lo he dicho Estaba huevo el balón De Gea Y te has quedado ahí quieto Cual, 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 cual Mira cómo se ha quedado quieto Que he tenido que sacarlo Si hubiera salido un poquito antes No pasa nada 1-38 Hay tiempo todavía Empate a uno Volvemos a empezar Como si hubieran pasado el partido Y ya está No pasa nada Oh, mierda Iniesta Pero ¿Por qué te paras? Si estabas bien Si estabas solo ¿Por qué te vuelves hacia mi campo? Tienen como una manía muy loca Son como todo lo contrario En la vida real ¿Sabes lo que te digo? En la vida real La gente en cuanto puede Se va al ataque Y luego en defensa no baja Aquí es como al revés En plan, están todo el rato Pendientes de la defensa Y están normal Uff, están equilibrados Ahora la Mierda Creé una teoría muy loca De que debía empezar Los partidos con ofensiva Pero, no sé El problema es que La defensa se desfigura un poco Y si te pillan en una contra Te la lían muy parda Cuidado con esto Vale, bien, bien, bien Popita Vamos, popita Vamos, Messi para allá Madre mía Otra cosa no Pero aquí los pases Los pases al hueco Y los, los sprintadas Hola, tío Hombre, hombre Oye, eso es amarilla, tío Iba solo Iba solo O sea, bueno No es roja porque no hay roja Pero Amarilla sí que les acaba, eh ¿No? No, vale Me la voy a jugar Es que me gusta Me gusta más así Va, muy corta, tío Oh, qué buena Uy, qué corta De qué, Dios santo Madre mía Madre mía Creía que se me había quedado corta Mirad, mirad Un poquito el efecto El efecto es lo que me ha faltado Vale Vamos Esto es gol Míralo, míralo Tengo aquí No, no Vale No, no, vale No ¿Será gol para ellos? ¿Puede ser? No, no pitas el final Me vas a hacer la puica La puica Está en frajo No, hostia Qué cagada No, no Agárrale, agárrale No, no ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Gilipollas De Ramos ¿Quién ha sido? No, no lo quites, por favor No lo quites No lo quites No lo quites O sea, ¿qué coño? Le he dado al círculo Ha sido, ha sido Alves ¿Quién ha sido? No me saca la puta cámara Alves Estoy a punto de cambiar a Alves O sea ¿Qué coño ha hecho? Le he dado al círculo Para que la despejara Porque la tenía huevo Iba al subnormal Y se tira En fin Cuando FIFA viene aquí A hacerte la vida maravillosa Pero no pasa nada No pasa nada Nos quedan 45 minutitos En los que vamos a emplearlos Vamos a emplearlos Para remontar este partidito Y quedar bien Vamos ya Además el equipo contrario Tiene las banderas del City Y yo La equipación del United Qué bien Esto es como la vida Como el partido de hoy El derbi Vamos Quiero meter ya un gol Para meterme en el partido Que si no la cosa Se va a ir complicando ¡Fa! Vamos ya Vamos, vamos, vamos ¡Jo! ¡Jo! ¡Pim! ¡Pum! ¡Dios santo Me había salido Una jugada que flipa Nada Coge ¡Uy, Dios mío! Qué malo el portero Vale Bien, 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 bien Estamos ahí Bogbita No Vale Se la sabe ya Se la sabe ya La típica No Madre mía Tío Ramos No llego No llego Es tontería correr Bueno, no pasa nada Venga, vamos, vamos Tío, es que Qué tontería más grande O sea, cómo se me ha podido escapar El partido así de repente Hop 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 No, no, no ¡Eh, eh, eh, eh! Eso, eso, eso Hombre, hombre, hombre Eso, eso, eso Te digo yo que es penalti, hombre A ver, ha sido un poco Un poco raro Las cosas como son Pero bueno Dios, qué miedo ¡Hola, roja! ¿Pero qué dices? ¡Qué locura! ¡Hola, hola! ¡Se le ha pirado! Barzagli, lo siento Se le ha pirado Al árbitro Se le ha pirado Están flipando todos En plan Pero, tío Chiellini y Barzagli Qué buena defensa A ver, a ver Ha sido mano O si no Instrucción O si no Ha sido penalti, tío Dejadme en paz Por cierto, los penaltis del nuevo Molan bastante A mí me gustan, ¿eh? Me lo va a parar, ¿eh? ¡Oh! Vale, bien, 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 bien Se pone interesante la cosa Minuto 53, 2, 2 Vamos, vamos, vamos Esto está como antes ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vamos! 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 A ver Hay que jugar ahora con cabeza Tampoco se nos puede ir mucho de las manos Bien, bien, con cabeza Bueno, bueno El que no está jugando con cabeza es él Tengo un hambre No he comido Porque he dicho No, he comido un poco más tarde Y me he puesto ahora a grabar Porque tengo que grabar Porque si no luego Es el partido del Madrid No me da tiempo ya grabar luego por la tarde Y me pasa lo de siempre Y tengo un hambre Y tengo un hambre ahora De esto que te duele el estómago De la hambre que tienes ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Qué buena, qué buena! ¡Hop! ¿Qué creías? ¡Pim! ¡Madre mía! ¡El gol que acabo de meter con el bichico! ¡El bichico! ¡Cómo sabe! Siempre estoy Siempre Creía el tío que lo iba a hacer después Pero ¡Taca! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué remontadita! ¿No nos queda todavía tiempo? ¿Es pronto todavía? Y hay que tener cuidado Con que el tío no nos remonte de nuevo Porque ya sí que me daría mucha rabia Y empezaría Seguro que el handicap Y el mal humor A no ser Que coja así Y diga ¡Vamos, Modric! ¡Pum! Vale, bien ¿Para qué hago eso, tío? ¿Para qué? Podría saber asegurar el partido Siempre igual, tío Siempre me gusta hacerlo bonito Y luego al final pierdo por eso Acordad de mis palabras, ¿eh? Al final de este partido Vale Perfecto No, con calma Con calma Con calma Miestita Para allá Tocamos Lo dejamos pasar ¿Vamos, Messi? No, tío Ahí te has venido arriba Quería arreglar al portero Tío, es que siempre igual Pero además Es que lo acabo de decir Y a la siguiente que puedo Lo hago también No puedo Es superior a mí Es superior a mí Es como un virus Que tengo en la cabeza No Cuidado Vale Acá ¡No! Los malditos Venga, venga Nos vamos Para allá Perfecto Las contras Las estoy moviendo bien, ¿eh? Las estoy moviendo bien las contras A mí se me suele dar mejor La defensa Que el ataque Pero aquí lo estoy haciendo bien Para allá Perfecto Nos movemos Nos movemos rápido Rápido Que ni la huelan Que ni la huelan Vamos, vamos, Messi Vamos, Messi ¿El portero quiere hacer la de salir? ¿O no? ¿O no? Ahí A ver, vamos a ver A les voy hablando a su conciencia A la próxima La paso normal Y meto gol Venga, meto gol No Si es que no me salen ahora las cosas Tío Estoy llegando ahí Pero no cierro Y luego lo pagas Lo pagas arriba luego Lo que no Lo pagas abajo Lo pagas abajo Lo que no Pero tío Que por qué se la lleva Ese pago Siete mil veces ya Estoy nervioso Porque estoy viendo Que en una de estas Me la va a liar Vamos Entramos ahí fuertes Fuertes, fuertes Fuertes, fuertes Fuertes, fuertes Fuertes No, pero fuertes Fuertes, pero precisos Tenemos que estar Siempre precisos Vale, bien, bien, bien Estamos fuertes Raudos Y veloces En defensa Y nos falta estar precisos En el ataque No, no, no No me la vas a hacer No me la vas a hacer Hostia Uy, que me la hace Venga, para arriba No quiero complicaciones Raudo, raudo, raudo Pim, pam Que no se lo espere Míralo, míralo, míralo Pase de DGA Bueno, la ha liado La ha liado un poquillo Messi en el control Hostia, santo Es que no termino de cerrar No termino de cerrar Este partido Debeía estar muerto Hace mucho ya Bien, bien aguantado Marcelitz Tocamos para aquí No, pues Tocamos para acá No, pues Tocamos para acá No, que no se puede Pues tocamos para acá Jo, la paramos Que no se puede Pues tocamos para acá Bueno, aquí se me ha ido Un poco de las manos Pero Estamos tocando bien Si es que lo estoy haciendo bien No estoy jugando mal Lo que pasa es que no No estoy creando peligro Vale, perfecto No Perfecto, no Cuidado, cuidado con ahí Vale, vale, vale Y además Están uno menos, tío Si es que son uno menos Por eso estoy creando tantas Vale Perfecto Oye, eso es falta Bueno, nos vamos Me whatsappe a alguien ¿Quién será? Vale Vamos, Inestita Vamos, Inestita Ah, tío Otra vez Otra vez ese pensamiento En la cabeza Que me dice Regatea 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 Ahora sí No se la huele Ahora, no se la huele Se la ha olido Se la ha olido Se la ha olido Se la ha olido Que sí, se la ha olido Uy, casi será Casi será Se llama una porra, chaval Estás tú ¡Eh! Oye, vamos a ver ¿Qué mierda se ha pasado ahí, tío? Me la ha liado parda Menos mal que ha intentado Lo mismo que yo Que es hacerse el chulo ¡No! Chaval ¡Qué peligro! ¡Qué peligro tiene este partido! Por favor, que termine ya Que termine ya Y nos vamos De FIFA 16 Nos vamos para siempre No volvemos nunca Bueno, nos vamos de los vídeos Yo, pues, hasta el 13 Seguiré jugando Seguramente Pero el 13 ya Ya se acabó Lo que se daba Y luego ya saldrá El juego final Y madre mía Qué viciadas Nos vamos a pegar Qué directitos vamos a hacer Siempre digo lo mismo Luego hago un directo Cuando sale Y ya no hago más Bueno, no he tirado Afuera para asegurarme Que no quería jugármela ahí En el minuto 90 3-2 Por favor, te lo pido Hemos remontado muy bien Ha sido un partido muy intenso No la liemos ahora Perfecto No la liamos No la liamos No la liamos Vale Venga Nada, si estás muerto Ya estás jodido Estás jujido ya Vale, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, Alves Has hecho un partido Ahora veremos la nota Pero has hecho un partido lamentable Al menos a mi juicio Seguro que ahora Tiene de nota 8 No Quita, 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 quita Quita, hombre Me cago en el Fuera, fuera, fuera Uy, Dios santo Me cago en el Espero Espero que os haya gustado FIFA 17 Gracias por acompañarme En este camino de FIFA 17 Nos vemos en FIFA 17 O sea, vale He dicho 17 todas las veces Gracias por acompañarme En FIFA 16 Nos vemos de vuelta En FIFA 17 Ahora sí Y nada Espero que os haya gustado Si queréis darle un último like De la despedida A FIFA 16 Pues espero que os haya gustado Like, favoritos de la mochila A todos Y un saludo, chavales Chau